Estamos con el señor Carlos Mercader, que dirige la Oficina de Asuntos Federales en Washington del gobierno de Puerto Rico y acaban de nombrar una nueva persona a cargo de la oficina en Orlando. ¿Qué nos puede decir? Si es correcto, acabamos de nombrar a la licenciada Ilia Torres. Ella viene siendo la directora legal de la oficina de Puerto Rico en Washington DC hace ya nueve meses y ahora pasa a su nueva faceta como directora de la oficina de Puerto Rico en la Florida. ¿Y cuántos años llevaba ella en esa posición? Llevaba ocho meses en la posición en Washington DC y ahora pues comienza, esto es una primicia, acaba de ser nombrada hace apenas un día, así que ya ella se va a estar integrando a la oficina aquí en la Florida ya próximamente y vamos a tener la oportunidad de que toda la comunidad la conozca y comparta con ella ahora el trabajo que tenemos que hacer aquí en el estado, que es muchísimo, como sabrá, con todos los puertorriqueños que ya viven en el estado y que han ido llegando recientemente tras el huracán. Entendemos que la oficina nuestra tiene un deber con nuestra comunidad de poder hacer ese enlace con ese nuevo entorno social y político en el cual llegan aquí a la Florida y nosotros vamos a estar trabajando con ellos y le va a estar dándole la mano y va a estar trabajando con diferentes organizaciones que ya están aquí, que han hecho un trabajo increíble, que son los héroes de muchos puertorriqueños, de muchas familias que han estado aquí, que han estado ayudando, pero nosotros ahora con ellas al mando de nuestra oficina vamos a estar trabajando con ellos. Excelente, había mucha expectativa de quién iba a ser la persona nombrada y cuándo iba a ser nombrada. ¿Va a estar la oficina en Orlando, en Kissimmee? Está en Orlando, está en Orlando, ya hay una nueva dirección, la oficina lleva abierta ya un mes y medio en esta nueva dirección, así que sí, ahora vamos a estar recibiendo a todos los puertorriqueños allí, puertorriqueños y no puertorriqueños, pero verdad, toda la familia puertorriqueña que se haya mudado aquí recientemente, allí puede ir a recibir orientación sobre cuáles son los siguientes pasos y cosas que tienen que hacerse una vez ya estando aquí, residiendo en la Florida, para ellos obviamente poder encontrar hogar seguro, poder... Servicios médicos, educación. Es correcto, todos los servicios que son necesarios, nosotros vamos a hacer ese enlace para poder llevarlos al lugar preciso para que puedan recibir esos servicios. Muy importante esto, de hecho se le agradece al gobierno de Puerto Rico que siga pendiente a los asuntos de los puertorriqueños acá en la Florida, sabemos que el senador Víctor Torres estuvo reclamando en estos días sobre ese tema, así que creo que esto es una respuesta del gobierno a que hay un compromiso continuo. Sí, y sabes que con el tema que el senador, aquí le mando un saludo al senador Víctor Torres, sabes que estuvimos hablando sobre el tema del TSA, el gobierno de Puerto Rico ya había solicitado anteriormente una extensión del TSA, que es el Transitional Sheltering Assistance Program de FEMA, algo bien importante, es un programa que lo administra FEMA, que lo maneja FEMA, es FEMA quien lo concede o no lo concede. Lo que nosotros le solicitamos hace ya una semana y media atrás es que se extendiera hasta junio 30, porque ya tenía una fecha de vencimiento de mayo 14. Y obviamente pensando en todas esas familias que tienen hijos en las escuelas, es bien importante que esas personas puedan tener un hogar. No queremos interrumpir lo que hasta ahora han logrado en su nuevo entorno escolar, y lo que vaya a pasar posterior a eso, cada familia, si tienen ya su hogar en Puerto Rico restablecido, o si ellos decidieran quedarse, eso es una decisión de cada núcleo familiar. Pero la verdad del caso es que el gobierno de Puerto Rico tiene el mejor interés del pueblo de Puerto Rico en sus manos, y en ese sentido busca que FEMA reconozca el pedido que le hemos hecho para que extienda el programa protegiéndose a las familias que están aquí. Muchas gracias por esas gestiones. De Prusa Channel, sabe que estamos transmitiendo para la comunidad puertorriqueña de Central Florida, y eventualmente el resto de Estados Unidos. Nuestro compromiso con la unidad es mantenerla informada de los nuevos servicios y las nuevas maneras que nuestra comunidad pueda ser atendida, igualmente a los eventos y los nuevos shows que estamos lanzando. Muchas gracias, señor Mercaderi. Estamos comprometidos con el gobierno de Puerto Rico y su oficina en Washington, y ahora en Orlando, en colaborar, en mantener el vínculo de comunicación para nuestra comunidad. Gracias.